El cine y los videojuegos son dos mundos totalmente separados pero que tienden a retroalimentarse, a generar pues productos, o sea, el cine mira los videojuegos y hace películas sobre videojuegos y de esas películas a veces se hacen videojuegos. Todo este rollo patatero viene porque hace unos añitos la compañía Atari era dueña y señora del mercado de los videojuegos con su consola Atari 2600, lo más viejunos que estáis viendo este vídeo, sabéis de qué hablo. Y pues allá por el 82 la compañía Atari compró los derechos para hacer un videojuego del exitazo de Steven Spielberg E.T. Pero, ¿qué ocurrió? Los plazos en los que los programadores tuvieron que hacer el videojuego se ve que fueron de risa y el producto que sacaron a la venta pues daba pena o risa o no sabías qué hacer, a ver si llevar el cartucho al vendedor y hacérselo comer o pegarle fuego a Atari. Fue tal el fracaso en ventas que Atari había generado miles y miles de copias del videojuego y se quedaron sin vender. Corría rumor de que en lugar de reciclar esos cartuchos para hacer otros juegos, cosa que sería muy costosa, decidieron enterrarlo en el desierto de Nuevo México, Nevada, por ahí, pero era una leyenda urbana. La leyenda urbana era esta. El videojuego que se sacó de la película E.T. de Atari era tan malo que Atari lo enterró en un desierto y ahí estaban. Pero, a veces, la realidad supera la ficción y se ha decidido buscar el lugar exacto en el que pudieran estar enterradas esas copias y ¡voilá! ¡Vualá! Resulta que era verdad. Las copias del videojuego de E.T. estaban enterradas en una ubicación en el desierto y para la ocasión han notado un documental en el que se muestra cómo lo desentierran. Y, pues, nada más por mi parte. Dejo el link aquí abajo de la noticia. Y esto es una fricada como un templo, pero está curiosa. Dadle a me gusta, suscribíos al canal y veis todos los videos desde un jante para estar a la última. ¡Hasta luego!